Hola sean todos bienvenidos a este que es su canal Mayelin Rose. Soy Mayelin y soy la creadora detrás de todo el contenido que se comparte en este canal en donde vas a encontrar diferentes proyectos tejidos en la técnica de ganchillo así como también reseñas de materiales y consejos de todo lo que tiene que ver con este hermoso mundo del tejido. En la caja de descripción de cada video les dejo algunas informaciones como son los nombres de las marcas utilizadas en ese proyecto, los nombres de cada color y donde aplica les dejo las medidas del proyecto. Si tienen cualquier pregunta que no esté en esa caja de descripción pueden escribírmela en los comentarios y con gusto voy a estar contestándoles. También es importante decirles que en la mayoría de mis videos van a encontrar los subtítulos activados. porque algunos de mis seguidores no pueden escuchar y leyendo los subtítulos pueden realizar el proyecto pero ustedes tienen la facilidad de que pueden desactivarlos en cualquier momento. Tocando en la esquina superior derecha pueden tocar el logotipo CC y pueden desactivarlo. Es importante que les mencione esto ya que en la mayoría de videos siempre me dicen por favor no le pongas subtítulos a los videos y esta es la razón. Lo bueno es, como les acabo de decir, que tienen la oportunidad de que pueden desactivarlos en cualquier momento. Espero que en este canal encuentren proyectos que les sean útiles. Gracias por ver mi contenido.